Sean bienvenidos a la primera edición de las batallas Speed Y las reglas en Speed son simples, 3 rounds de 90 segundos Destruir a tu enemigo con el mayor ingenio La verdad no importa si es freestyle o es escrito Aquí gana quien tiene mejores rimas Esto es la liga de Speed, baby Upside, Eptos 1, Speed MX, let's go ¿Renta? Yoga cállate a la verga Si este hijo de puta no tiene ni pa' calcetas Te enfrenta a sonrir rapa, te aviento ni silna Pa' tus letras son pitrapas, ya puedes correr Yo soy como el Cheap Raga Te recoges mis migagas y si des a mi ganga Te vas a esconder ¿Fumas? ¿Llenas tus pulmones en verdad? Dime cómo llenas tu vacío existencial De ser nadie en el rap, nadie en el mic ¿Recuerdas cuando llorando pediste ser de verdad? ¿Me hablas del bastón? No ve palabras mágicas Deja ya el rap, busca chamba en una fábrica Y es que en Speed vas a terminar sin vida O al menos con la cara de tu hijo cuando llegas sin comida Agárrala de perdida Y esa pinche rima clara que estaba escrita ¿Quién dice que? ¡Sculpe! 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 Si quiero que se agrave ¿Va? No ¡Sculpe! 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 ¡Pero puta puta mierda sobre la cara del culper! Tú debes saber que el rap te va a matar el lunes Tengo flow que tú no, tú no contribuyes Es lo que pasa, tú solo haces algures Y el rap fuera de cine, lo tuyo solo es un blooper Yo, en mi barrio hay levantones, dealers y niños poniéndole al flexo En tu barrio hay tribaleros, reggaetoneros y matrimonios del mismo sexo Dimas como morrillos que me piden tips por Facebook Eres el más popular del DF y aún así nadie te quiere Peña Nieto El Jack no es un alejero El Jack es guado Todas sus rimas se las piratean El Jack es padre Jack no es padre Sé que el video es tu amigo El Jack siempre es el despilpador Pero no es el asesino Ya te encabronaste Lo que el rap era un juego ¿Quién te siente que un chilango vino a chingarte tu ego? Yo compartí los escenarios Con Don Juana Con el Molotov Mad Profesor Y ojos de Bru Jo Y cobro dos lanas Por show Bar abierto Y buses de Lu Jo Yo Tú cantas en tardeadas En ranchos En micros abiertos Y en fiestas de pu-tos Y se conforma con guamas Un tostón Un bolillo con chetos Ni en una playera de cru Si viene este pedo Honey Fue para acabar contigo Y con tu absurdo suministro de canciones Que no he oído No te gusto No me gustas Me das asco Y no es cumplido Hasta un lado Porque apestas a fracaso Ya lo olvido ¿Afuera? ¿Afuera? Tienes una actitud Como si mataran por ti Hoy todos esos asesinos Toman nota Del que te está matando aquí ¡Oh! Un plan donde flow Tus Bags Dejan mucho que les Ya les prueba La tu Opinimiento más cool Tus niñas son de gaga En la parte Se partan fácil Como place crews Bajo es tu nivel ¡Oh! ¡Oh! Una sola vez Que te has luchado Bastó para el school Un plan y Quédate todo el boom Aquí solo hay regales Con niñas freestylers Sin bases Hablando de school ¡Oh! Bueno Para empezar Jadis de Monterrey No digas nada Porque conozco mucho MCs Que te darían una rastrada ¡Oh! Mejor quédate en la grada Que tu resultado es nada Te mando para chingada Directo y sin escalas Tengo líricas, métricas Técnicas multiplicadas Soy de los árboles Que contienen raíz cuadrada En el todo Por el todo El resultado es nada Tú eres un bad boy Eres una niña malcriada ¡Oh! Problemas de atención Public en este instituto No es todo personal Pero el respeto No es mutuo Cuando el pincha Va a irreglado Una evolución Con urgencia Tu con salida Entre los labios Como un perro Con anestesia ¡Oh! Con venido explícito Grito a mi torbellino No tomo líquido Pero el micrador Muy líquido Acá a mi colzón Y los córdidos Púridos Contigo movidos Los niños Los miro dormidos Domino a mi voz Mónico beatbox Son dios Cocino cocinos Tancidos Con ritmo hip hop Y dolido Y no dormido Motivos No Yo no vivo Vivir y oídos Divinos Los inmovilizos Improviso Cómicos Oxisos Los guiso Los piso Los tiro Por el quinto piso Conciso A piso Así soy sir Yo sí sé surgir estilos Hacer surfing Sobre skins Me siento Me siento al cien Y siempre sé qué decir Somos swing Siéntelo Solo dejarte a tu sir No mato No mato Cabrón nato Ya viste cómo está el pelo Quieres que le dé otro rato Viñalar castigo A los insultos Del lenguaje Tú Declararé la guerra Que te hizo ese tatuaje Aclaro No es malo rapear Por varo en cis Aquí lo malo está En pensar que el varo Va a rapear por ti Tú eres de su priu Pero sé que quieres Así que se te cumple el sueño Hasta nunca Ya no tienes opción No mueve los cuellos Ni la milésima canción Que te elaboras Se te pasan las horas Tu flow me hace un oral Mientras veo que te evaporas Mira a quién devora ahora Rappers de antemano Antes de la primera línea Sabes que yo gano Lo peor es escucharte Con un micro entre las manos Tu rap es aburrido Como sexo entre cristianos Hablemos de Monólogos son tus canciones Me dieron este micro Haré que David se lesione Aprende las lecciones Crímine 23 Los 24 y 25 Ya pasaron ¿No crees? Y está bien ¿Para quién? Saca una rima respetable Más tú Rapsimbú En las palabras Lamentable Hablo con el espíritu No abarcas esta longitud Me mantengo tan fresco Como el aire de la juventud Jamás verás una actitud De semejante magnitud Tu disco es una mierda Pues se llama como tú He visto de tus amigos Que algunos hablan en inglés Como el Cooper Como el Yoga Como el Eptos Tú quisiste hacer lo mismo Pero te viste igualito Que dando discurso Peña Nieto En el desierto estoy cavando una tumba Y en tu cabeza pongo un tiro de gracia De mi familia ni hables hijo de puta Controlamos sur y norte Y en el rap es una mafia No me enviñas perro con rabia Porque me ves brillando en la distancia Pero te vas a ir de vuelta Como el día que llegaste Sin respeto y sin ganancias En mecenas Hasta que un hombre es incoherente Mecenas es el que apoya Un artista económicamente Mecenas es tu mamá Que patrocina tu vida Para que tú digas Que vives del rap Y la juegues a trazar Para mí este es un fulano Un fulano Mois, ¿dónde estás? ¿De plano? ¿De plano, de plano? ¿Vas a apostar en él? ¿Es como apostar en el Richie y el Zano? No Hasta ellos saben que son una mierda Sin el EIPA y el cubano No Te quedaste el bueno de aquí Y no pudiste con estos Hiciste público fácil ¿Lo convenciste a ellos? ¿Qué pasó mi gordito? ¿Por qué te fuiste de aquí, eh? ¿Fuiste a Tepito A comprar tu título de MC? No Freddy Jones o Freddy Gibbs Yo ya tuve modelos de John A mí no me jodas hablando de Split De promo, de fotos, vintage De nombres clichés De whisky, de cuch De putas y mil ¿No suenas a Fresh? Yo le hice ¿No suenas a Fresh? Soy La cara de cabrón que le falta a tu Six Packs Dentido el pingüino se me arre Y te mando paloxo Compramos las latas de Six Packs Eres labia de internet No conociste su cassette Pero te crees del 96 Y como tú si hay un putero Ni siquiera te reconozco Y no me importa si eres bueno Porque hoy vas a morir Igualito que John Lennon Porque mi estilo es la Porque mi estilo es la verga Y el tuyo es más o menos Perdí las cuentas de todos tus fracasos Tus intentos fallidos de rap Si ha vuelto todo un caso Y creo como un lazo Repararás tu cuello Tu mazo Quizá tu mazo Leo veo Que al paso Que bajo retraso Tus plazos Me pidan servirle en un vaso Lo quebo Y no sé qué paso Como tú le vas a curar el extracto Que los duels no se te quitan Ni a putazos Tengo buen montana Ese nombre debería ser mío Pues he grafiteado con montana En la calle pasado frío Soy como Tony Montana Porque sé que el mundo es mío Tú como la montana Por el cerebro vacío Que las aves fácilmente Pueden hablarte del cielo Me dijo un pajarito Que este halcón ya no volaba Solo eres una máquina Y sin huevos no vales nada Eres el winter Eres el winter Que se come lo que los demás nos tragan Un pueblo traicionero Si empieza a mirar la lana Que eres más hablador Que un perico Por las mañanas Algo que mira tu ruca Como Cacatú en brama Mi flor estaba en Fénix Te matando de mi granas Y tu flor no llega ni a tus canes ¿Desde cuarta? Él era fan de Nach Emitaba a Facento Y el día que emolaba Y el día que era tu momento Podrás cambiar de look Pero en internet no pasa el tiempo Para que el hip hop crezca Tú sigues siendo un impedimento Por más que hayas escrito No me vas a ganar Porque este cerdo Vive dentro de una casa De ladrillos Sin ningún logo Hijo de puta Por más que sople Me va a tumbar Never Esa es la revancha De gravedad Aquí tu CD Lo usamos para Espera Tú ni siquiera tienes un CD Abrí su cabeza Abrí su cabeza Y hasta la puta capa Encontré su cerebrito Como muñeca rusa Madrusca El tipo tiene fuscas Balas Mazucas Cuida su espalda Tiene ojos en la nuca Te asusta Te tumba Es un hijo de puta Pero díganme ¿Cuándo lo han visto Con una ruca? Soy hermano Casi tu madre Tiene goo en la nuca Tiene ojos en la nuca La ruca a la nuca de Faro's Fit porque yo te vi chupándole Dick a su company una una al mix sin piedad de ti hoy todos sabrán que robaste algo de su CD para todos aquí la evidencia 2 que su disco en gorra se convirtió su disco en gorra se convirtió Funky Lover ese no es un hombre de cabrones ¿plandeas matarme con chocolates o asfixiarme con bombones? ¡Oh! Nery Bastard el que ya fue un Keddy Lover rapeas de la mierda por favor un cobrenle cover ¿a cuánto se la mamaste pa' poder llegar aquí? tanto que la boca te quedó apestando semen estas tres que se hacen ¡pum! como explosiones en Pemex también me gustan los vicios vengo de ingerir algunos mis deals aquí son ficticios tus barras mi desayuno estás en la mira desde el inicio te vas a ir de aquí con gusto hermano como la esclavo es un claro indicio de abuso mi pulso me propuso terminar con este pussy boy para que tú me ganes debiste de venir lúcido único mi estilo rubrico con vello púbico tú mijo eres putito y lo sabe todo el público soy la leyenda en tu barrio cual Tony Hawk me conocen por meter a tu culo los putos Tomahawks yo soy el mago del flow tú eres un vago simplón no tienes ni una canción no tienes mi condición ¿por qué rayos te aferras si no tienes el don? creo que sus padres eran primos y no usaron condón mira güero esto es normal para mí tomar victorias apagar tu sol y quedarme con la corona cogerme una modelo que se vea superior y así despertar los senos de este pobre perdedor para mí le das culero no me impactas me das asco con tu gorra de trailero que se nota que es pirata y fue abordada en Miss Calco en tus canciones solo hablas de que estás buscando el varo ¿te gusta tener varo? ¿estar lleno de varo? pues entonces métete estas pinches moneditas de 50 centavos por donde más te quepan como puta alcancía de marrano ahora tú vienes a darte las de MC eres una copia de Notorious B.I.G. hasta sales con bastón su flow, su métrica está ahí a ellos los engañas no me engañarás a mí te daré un tiro de gracia te daré un tiro de gracia y no es desgracia pa' la escena tengo el control del machete y estoy viendo hacia tus venas tú moriste en el round 1 y volviste, vico sí tras las barras y en el tempo siempre crucifico MCs hoy tu mundo se hace frío como el Lito y el Polaco rodarás por la colina de cipreses delincuente, novato el güey se creó un argentino no lo apoya el sindicato le acabo de enseñar de rap latino a este chamaco el Héptos destacó y mandó a la verga estos chamacos hoy le ponemos tacones y vestido y lo mandamos por alcohol y tabacos vaya falta de respeto Héptos por irme a batallar con un estúpido que encarcelaron por robarse un tonallán su música llega sin cuerpo y más fea que el Inmey podría evitarlo a un evento pero a que limpie con un profesor albic un producto de estúpido con un panza que ha sido un ridículo como este que hubieras quedado en la cárcel vaya chimpancés sin chains ni cheques ni chavas ni chanzas embarazaría su ruca con tal de que tenga algo en su panza y miren el rabo todo inflamado este mamón pues sí se la pasaba tirando a propósito el jamón en la prisión chale va sin chale sin talento y sin nada que no haga valer cuenta la leyenda que su madre lo dio a luz en el Conalep esta no te va a salvar mi cava aunque desnudos se bañaban tu video con más plays es un video tutorial de cómo fabricar activo de guayaba piques el formato la tarima el comedor el micro el tenedor con el que me como este vato en el público hay divorciados que pagaron por calor pues a Luis es el burguet donde esta puta la maltrato hemos super hallado de hablar con ese bonito vocabulario vienes de la clase 406 con escote caballo y semen en tu labio tus líneas violentas pero eres como Richie Bench te estoy haciendo pedazos puedes bailar este es tu hard and shake me entere y lamento lo de tu madre en vez del así que si sacas un mixtape podrá llamarse ayúdenme está tan puñetas lo bueno está tan puñetas lo bueno tanto que cuando quiso aspirar con la nariz se le tapó con los hielos adán cruz MCAS o adán zapata eres el MC que le faltan letras pero siempre se retrata tus 25 delicados contigo suman 26 y tus coos son unos putos que topaste por el fe como cuasi modo te besan corbao cuando rapeas aquí cuando se dice split la banda dice ¡es tuve! no babea mi mierda es exquisita tus lindas flaquitas puse sopes en youtube y me salieron tutoriales para ser gorditas y eso que significa y eso que significa que en el rap no tiene brillo por eso este tiro se titula sopes de picadillo tú no sabes cómo estoy jugando al modo experto sabiendo que mi nombre está en el cielo hasta que llegue al aeropuerto no eres Tyler el creador tienes un futuro incierto yo soy un nunca muerto como Tupac en Coachella apareciendo en el concierto solo soy un rapper más en esta línea de tiempo cuando llegaron por moda podrás acusarme de portar los blues más lentos pero la verdad sobre mis líricas son elegados a cargar esta corona existen rappers como yo poniendo el barrio ahí en el mapa porque el barrio nunca se abandona y existen putas como tú poniendo el que se olvidaron del barrio de Agrapa por fumar la mota que hará confundos hipster de la Roma o tus cintas conmigo tus cintas con el destino allá afuera un día cualquiera de tus amigos va a darte piso por ir de Chapulín padre y no estos pies tienen el mastallo de tanto andar este camino y en el currículum pitai apunten el nombre de esta punta debajo de Cooper Kaiser y Asesino no me digas que vienes con tu crew que vienen a hacerte esquina me pregunto donde estaban cuando te verguiaron en Regina solo estaba en el pueblo Maldonado solo estaba en el pueblo Maldonado y esta violenta vagina cuando el MSN así un solo verguazo te dejó doblado como yo con estas rimas quien sabe de rap quien sabe de rap sabe que tu estilo es plano que tiras una sola punchline con un flow nada complicado que a veces alzas la voz mirando feo a tu contrario bien imputado por tu miserable vida y por tu mínimo salario te conozco en el 2006 todavía no has mejorado inquisición frecuencia R mano armada en cuantas clicas has estado si es mayor si es mayor el número de venas que has chupado que los discos que has sacado eres más grupe que rapero pero felicidades ve lo lejos que has llegado pegué todos tus traumas con bastante disciplina así despegué al triunfo e hice plomo con las rimas cocina en el infierno vacacioné en la calle ves te maté con los discos como una invasión de aliens a ver hijo de su pinche madre se siente bien verga nunca sacando rueditas ya ven soy un bandofabre cambiando el instante y robando las líneas cuando es coge el cabrillo que transa ya ven soy un bandofabre cambiando el instante robando las líneas cuando es coge la huma de rosas también el dolor que provoca la espina la falta que uses la forma en que poses cuando andas de puta de esquina cuando tienes el cinto de luz nunca te veo como imaginas yo vine a humillarte de formas que no te imaginas hoy vas a soñar despierto sobre tus noches de insomnio porque para montar una asquerosa cocina en el infierno hace falta pedirle permiso a este demonio vives en un despegue del pueblo una despegaste Antonio y el querer vengar todos tus traumas te mando de vacaciones a la calle con mi cruz del manicomio hoy mi distrito tiene un niño que transformó el sonido en líquido rompimos cueños con viste hechos por son y el hip hop estaba nítido el freestyle sobre las calles sonó excelente antes de todos tus híbridos para que entiendas este DM fue carcor antes del spanglish de tus putos niños tímidos por asteros y asesinos trajeron adrenalina Jack formamos una sociedad a base de café hecha con rap hicimos del arte lírico poesía de mente para cagarnos en tus tracks tú no eres el pan caliente eres el plato feo de esta venganza que está a punto de empezar no te equivocas la presión gira por dos no creo que aguantes la secuela si hoy en los bloques tu mejor invitación es hacer coros de puta gritando para que duela 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 bienvenido en cambio todas las reglas del game que trae lo nuevo que te visa la piel ves no dijeron Héctor porque Héctor eres un don nadie es más ni sabían que eres Héctor insecto que eres un fraude el barrio es infinito como historias que aloja hay lágrimas y sonrisas luces azul y rojas hay iglesias y quilombos no hay ningún boca floja y este arrogante cree que todo el barrio va a caberle en una hoja porque le envía el distrito no es una ciudad tan insegura hay problemas como el transporte y el exceso de basura en otros lados del país decapitan hasta curas la gente tiene miedo hay balaceras que cinturan también hay terrorismo como colgados y mantas hay guerras en la calle por el polvo y la planta lo que significa que lo que hablas no me espanta eres el cipo lórica nadie se cree en lo que cantas este raro no lo aguantas ya moriste en el primero no crees que puedes flotar porque manejas un pecero el güey maneja el microbus y eso no es ningún defecto pero si conduces tan bien porque no conduces tu vida por el camino correcto oye Judas que fuiste a Bombay con una fusca para matarme pero si ya has comido ya has dormido ya has vestido en mi casa ¿por qué no fuiste yo a buscarme? ¿quieren que les diga por qué? ¿quieren que les diga por qué? porque estaba muerto y olvidado hay tirado la acera hasta que Spitt te dio la vida como las siete esferas hoy nos traicionas eres una linfómana de fama que apuña las listades por la luz que dan los dramas ¿cuánto quieres? ¿quince mil? es quince veces lo que ganas el más humilde ahora se vende ve a la gente no le engañas ¿por qué no se dan cuenta que es un malagradecido de mierda que no se merece ni mil? pues es la batalla más pagada de tu mugrosa vida y eso es gracias a mí y decían que eras un pitbull detrás de un micrófono ahora sé que es por aquello de ir ladrando dice que armado con un teclado en internet me andas buscando sal a la calle y cómprate un arma de adeveras porque pa morir nacimos perro y vámonos matando me formé a los malos hábitos deñeros que hasta la fecha se recuerdan no llegué a Kip Kopp gritando revolución y diciendo soy de izquierda cuando se fueron todos ellos llegó la plaga de esta cerda por eso no paso de ser un borracho en eventos gritando que todos son mierda ¿quieres ser como yo? rapear como yo? hasta hiciste tu propia liga yo no quiero que los envidiosos y cumpiones de mierda me den lástima pero estas basuras me obligan verán verán el otro día fue un evento con estrés o no demente se puso muy pesado y dejó borracho inconsciente siempre te pido en problemas lo sabe toda la gente pero que tanto respeto ganas cuando es débil y lo ponente lo veo todo claro a mi no puedes engañarme se te transformas en violencia la ausencia de tu padre tu tienes años en el rap y dos canciones no encaja aún sin trabajar te he visto usar una faja ay dios como hablaste de la ropa de los never y esa mierda si al principio le probo traes el swag del puto pedro pica piedra sale tu perro flaco lo ha comido varios días porque lo tienes amarrado todavía pobre mascota se ve que ha sufrido bastante pero otra vez probé mi punto me gusta hacerle a los demás lo que a él le hicieron antes como que se dice ser criminal para justificar que su cuerpo no es sport pero la única vez que tuvo una 38 en la cintura fue cuando le presté unos shorts jamás los devolviste eres un estafador como quieren que estés y venda si cada tienda es un deudor probé que eres un falso un juez que vendió su alma probé que eres violento porque dentro nadie te ama probé que trabajé mientras tú estabas en la mafia vamos lector manejas un micro pero busca la semana que no engañas probé que eres blanco que tienes un solo estilo que llevas una vida normal y no mueves kilos que no tienes talento ni trayectoria para ganarte probé que el juego es de quien lucha tú no puedes adaptarte probé que lo normal es que quieran que caiga el boss pues todos los pendejos se identifican con quien nunca lo logró probé que está probé que esta basura no alcanzaría ni empate porque soy como Mayweather sé elegir mis combates de eso no hay debate tú solo eres mi proyecto y si no es así explícame cómo es que el punto más alto de tu carrera es esta batalla con el EFTOS probé que una vez más subestimaste mi ingenio y que el vato de fuera vino a humillarte en el centro probé que en esto de las barras soy quien tiene más garras la letra E es un 3 3-0 está la pizarra y en el evento de Oaxaca chéquense datos reales y en el evento de Oaxaca no te robe ni un centavo de orón pero hoy me robo tu respeto como un guardia de prisión me robo tu respeto y te humillo sin objeción el rey del underground ha dictado tu ejecución ESPIL ESCUPE Apenas ataco perra quédate tranquila que la tila tira gira a prueba de dos tusquilas a mí me sobra pila soy un pilar mi nombre de pila se te va a grabar como las suelas de miscaterpila me gusta de pila pila cirica cuesta en pila King Kong compites contra Godzilla después de esta batalla les provocaría un disgusto ni tus gordos ni tu lobo ni aunque traigas a tu grupo no se ofenda me siento apenado y pues me disculpo les arruine el speed que escribieron los cinco juntos ojalá después de esto te pongas a trabajar y dejes el sueño rojío de mantener a tu madre perdón a tu puta madre y te paguen por un freestyle oye pero tranquilo boy se me quisiste ser un príncipe hasta de ramas que igual misma va a pasar al piercing pero tengo que siempre le va a doler a Faro's beat y es que por más que lo intento nunca pudo sonar así escuché esa puta mierda que le dijiste al quetzal antes de los sprints eres un renónimo más pues te me sientas en la verga puta porque estás igual tu aplate mi te pagos si nada que te respaldes son un par de freeze seguro tu tibia forastero ahí diciéndole al lobo mira gordo nuestro bebé es su primer pif perra malparida sería mejor que morirás tu madre no tenía varo para evitar que nacieras y si lo tuviera lo hubiera gastado en monas para volverse un fertilino parir esta zorra se siente el dictador tricerato no muerde o lleva de arriba a abajo saliva y años prueban mi estilo rimas que acabo en canciones que son la posguerra prendido siglas tardando la métrica y que paz no te observa y vivo hoy siendo el dios vivo de mi crecimiento en la tierra jesus sabía que diría algo sobre mis adicciones y eso está mal hijo de perra ya que dices ser adicto al rap y todo un conocedor del ridículo frente a jesús soy un cristo deja de lloriquear he vuelto maría magdalena en pésimas y tartamudeadas métricas y ahí no hay estética como en ti ya que vi un video suyo con la cabellera tan larga y pensé que era silberio en speak tu madre es una foca y yo cuida lo que sale de tu boca mira como vengo como un toma tú tomas dos mi toma no, no entona con alcohol ni flon ni endoma en ordo así es mejor yo no me plancho el cabello me plancho a tu puta madre y la hago en la plancha del zócalo no se pa que batallas si en tu parte del cypher puto nunca te paraba yo con sonrisa del joker yo quería que te callaras porque nunca dices nada y si lo dices no hay sentido tú no te matas a pajas tú te suicidas a dildos voy con frialdad como alaska mi mente no se enfrasca veo a través de una borrasca estoy rapeando contra un furby que es a la vez malandro y gangsta fun como el rey del pop pero el hip hop mi mayor cariño es tu es speed tú me escupes te escupimos así que le va a echar ribete llámale no count lirical como vaca de una patada le vuelo el bucal alojete soy una cochinada exterminando zombies dejando cosas azules como ropa de polis sacando a toys del showbiz no sabe donde pisa déjenme hacerle un croquis su flow está perdido como la risa de un yonki se rifa más el topis pero no es bronzon rifo del distro opson tom porque me pones almazón soy el micro en mis manos una thompson el menos ortodoxo a la mierda un sponsor este vato tiene un dueto de rap con su esposo te falta te falta me cae de puta madre que te falta presencia, letras, huevos, ponche y dejar de vivir bajo una falta me falta me cae de puta madre que me falta tachas, marihuana, cocaína, ron porque si no calmo mi instinto mi hip hop te mata y ni insultarte como un padrino en doble A tú intentar hacer amigos a ver si conmigo puedes grabar soy tu custodio de pasillo puto ponte a trapear y siento por todos por andar de bocón loco diciendo que sabes rapear aporta la misión que aunque sea de exhibición no ibas a quedar muy mal a salvo por el hip hop no toques un micrófono ni dedícate a escuchar no hagas otra canción no gastes en grabación busca otra ocupación porque esto no se te da el rap necesita público no toraper estúpido que se haga sentir único tan solo por rapear no llegas a nadie con esas líneas huangas si quieres que tu ruca sienta algo cuando le metas algo mete una demanda esto es como un pasón algo así como un panzón pasándose de verga con un flaco maricón que espero de tu rap enamorado mandilón si te clavaste con el hip hop te romperá el corazón tengo más que irés que amigos y amigos muy bien contados después de esta batalla va a haber muchos comentarios que ganaste o que gané o que los dos somos muy malos pero para quien critica también traje un buen regalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!